Coronavirus Yo llego al Coronavirus La pandemia Yo llego al Coronavirus El fin del mundo Coronavirus Si has malditos Si has de destrucción Corona, Corona, Corona Infección Este es un virus Pandemia en acción Corona, Corona, Corona Infección Este es un virus Pandemia en acción Ahora no me puede infectar Con cuarentena van a quedar Y en su house van a estar Corona es el virus del fin del mundo El mundo esta llegando a su fin 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 Y si no hay dinero no es un chin 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 Con la economía al bling 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 En ritmo de Corona Virus Están en cuarentena Bam, Bam, Bam Y no vayas afuera Bam, Bam, Bam Solo quédate en casa Bam, Bam, Bam En contra del Corona En contra del Corona Coronavirus Corona, Corona, Corona Infección Este es un virus Este es un virus Pandemia en acción Corona, Corona, Corona Infección Este es un virus Pandemia en acción Aún Ahora no me puede infectar Aún Cuarentena van a quedar Aún Y en su house van a estar Corona es el virus del fin del mundo You're killing many people Really that's a question Cause you get infected I'm afraid of that inflection You are gonna stand it Cause you have infected Everyone to see Because I am infected In quarantine In quarantine We're gonna dance Always in quarantine I'm in quarantine In quarantine With this Corona virus We are in quarantine Corona, Corona, Corona Infección Jan Este es un virus Pandemia en acción Corona, Corona, Corona Infección Este es un virus Pandemia en acción Aún Ahora no me puede infectar Aún Con cuarentena van a quedar Aún Y en su house van a estar Corona es el virus del fin del mundo Corona, Corona, Corona Infección Este es un virus Pandemia en acción Corona, Corona, Corona Infección Este es un virus Pandemia en acción Aún Ahora no me puede infectar Aún Con cuarentena van a quedar Aún Y en su house van a estar Corona es el virus del fin del mundo No Chegilight Qué tal Loves 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 Co-op Loves 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!